Oye mami, tú no tienes sin comer, no has hecho nada de comida mami A ver mijito, tranquilito que aquí tengo listo el agua para nuestro tallarín Y acá, ya tengo listo todo, vea Para hacer un rico tallarín mijito Así que no se desempere que su negra ya tiene todo calculado Vea Listo Esta negrita va a ser un tallarín pero a su manera Así que lo voy a hacer como a mí me gusta Ingredientes para este tallarín riquísimo que nos va a quedar Ingredientes, tallarín, salami, tocino, cebollita, perla, no se olviden, quesito, champiñones Y no se olviden pues nuestro rico recorte Y no se olviden pues una de mis comadres vamos a cocinar juntas Cremita de leche, así que no se olviden Y la buena albahaca Así que vamos a hacer este rico tallarín Pero lo vamos a hacer con sabrosura y mucho amor Un poquito de mantequilla, miren Y ponemos nuestros champiñones No lo dejamos cocinar, le dejamos un ratito Ya tenemos el agua hirviendo, ponemos nuestros tallarines, miren Yo lo hago de esta forma, como no me entra en la olla los corto así en la mitad y los pongo así Listo Movemos para que no se nos peguen Recuerden echarle un poquito de aceite, salsita para que quede al gusto Y tapamos Vamos a picar cebollita perla, ya Miren, lo vamos a hacer en cuadritos, si Cebollita perla Puedes tirarle una cabecita o la mitad de una cebolla perla, ya Un poquito de achiote, no se olviden, un poquito Ya, listo Nuestra sazón Maggi, listo Ponemos nuestra cebollita a refreír, miren Y acá tenemos ajito, tres pepitas de ajo, la picamos Para echarle nuestro refrito Le echamos Y movemos Vemos Nuestros embutidos, miren, ya lavaditos Miren, ya están lavaditos Tocino Picaditos también Ponemos salami, ya No me acordaba el nombre de esto, pero ahí ya me acordé Salami picado, no se olviden Están baratos, estos los pueden encontrar en cualquier tienda Creo que vale un dolarito Salami, tocino Y los recortes que le decimos nosotros aquí en Ecuador Recortes Ponemos todo esto a refreír aquí Mami, ¿tú a todo le quieres echar tus plantitas? Es que mismo, esto es que da sabor Y que le da la sabrosura a la comida Aquí le vamos a poner albahaca, bien picadita, ya Para que coja un sabor agradable, rico Le ponemos aquí albahaca Bueno, y le ponemos nuestra crema de leche ¿Listo? Miren cómo va quedando Y le movemos No se olviden de mover Cómo está quedando sabroso esto Miren Bueno, y ya están nuestros embutidos Miren, con cremita de leche Listo Oye, pero el champiñón Ya mismo le ponemos el champiñón Espérate un ratito Que esto no se deja cocinar mucho el champiñón Y aquí están nuestros champiñones Miren, qué delicia Cómo quedó esto Mira Sabrosísimo Y así que lo vamos a revolver Miren, lo pueden hacer en su casa Un almuerzo Bueno, aquí yo no voy a hacer arroz Ya le dije a los negritos Que yo no voy a hacer arroz Porque con el fideo se llena Miren Ven Cómo quedó Nuestro tallarín Hecho por la negrita del sabor Pero eso sí A mi manera Ya saben A mi manera Copien la receta Y háganlo Y verán que les va a quedar delicioso Hecho en casa Miren Qué rico Se ve Delicioso Huele riquísimo Miren nuestros tallarines Fácil y rapidito Aquí con su negrita del sabor Y no se olviden de ponerle sabrosura Y amor a la cocina Ya saben Tallarines Hecho por la negrita del sabor Le dije a mi mami Que no me la sirva de una Yo le dije que me la deje reposar Porque caliente como que se siente Pero ahí, ¿ves? Frío Se siente más rico Uy, miren, miren, miren Qué rico Ya para qué arroz Y la verdad que a mi me encanta el arroz Pero para qué esto Tiene embutido Tiene de todo Champiñón Miren, miren Riquísimo, vea Está bueno Reposadito está rico Más miren No hay pan malo para ti Yo como de todo A mi me gusta la gente que come de todo A comer se ha dicho Gracias Y la negrita Desahora ¡Suscríbete al canal! Lesión ¡Suscríbete al canal!